Yo no entendía qué pasaba, porque estaban haciendo algo tan absurdo que obviamente les va a costar incluso su imagen y todo. Que ya casi no tienen, pero algo tendrán con alguna gente que todavía les creó un poquito. Y entonces, después entendí qué pasaba por ellos. Ellos siempre se han robado las donaciones. Entonces, ellos no entienden cómo es que no nos estamos robando las donaciones. Por eso hay un dicho que dice, ladrón juzga por su condición. Es decir, en la mente de un ladrón, como homicidas o encubridores de homicidas, como casi todos los que están ahí. Entonces, ya nos engañaron, fue culpa de ellos. Pero si nos engañan de nuevo, va a ser culpa nuestra, por creerles de nuevo a los que nos engañaron. Así que ya sabemos quiénes nos engañaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos robaron una vez, fue culpa de ellos. Que nos asesinaran a nuestro pueblo una vez, fue culpa de ellos. No permitamos que lo hagan dos veces, porque eso va a ser culpa nuestra. En la mente de ellos, que siempre se han robado las donaciones, que se robaron las donaciones de los terremotos, que se robaron el abono. ¿Por qué? Entonces, vuelvo la misma respuesta. El ladrón juzga por su condición. ¿Cuándo estabilizaron ellos los precios? ¿Cuándo se preocuparon ellos por la sostenibilidad alimentaria del pueblo salvadoreño? ¿Cuándo se preocuparon ellos para tener una reserva estratégica en una crisis? Nunca. ¿Pero qué es lo que siempre hicieron? Robar. Entonces, cuando ellos ven que compramos granos básicos, no piensan en estabilizar precios, no piensan en sostenibilidad alimentaria, no piensan en reserva estratégica en una crisis. Piensan en robar. Entonces, piensan que nosotros tuvimos que haber comprado eso para robárnoslo. Aunque ahí está toda la información de para qué se ha usado, cómo se ha usado, dónde se ha usado, en qué se ha usado. Y luego me pregunto otra cosa. ¿Por qué esta comisión pide tanta, tanta información? Que se la vamos a dar, no hay problema. Y se la damos y vienen más detalles. Y no solo qué, cómo, dónde, cuándo, para qué. Se han preguntado por qué no le han pedido un centavo de información a las alcaldías. Pero un centavo. Como le dijo el ministro de Hacienda, ni siquiera las líneas presupuestarias, que ojo, las líneas presupuestarias es algo general. Es decir, líneas presupuestarias es como decir, vamos a gastar tanto en planilla, vamos a gastar tanto en material de construcción, vamos a gastar tanto en pavimentar calles, vamos a gastar tanto en comida, vamos a gastar tanto en medicamentos, vamos a gastar tanto en qué se yo. Las líneas presupuestarias no les han pedido ni eso. Ellos han agarrado la mitad del dinero que hemos agarrado nosotros y nosotros nos piden, no solo las líneas presupuestarias, sino para qué se lo gastó, cuándo se lo gastó, a quién se lo entregó, cómo se lo entregó, por qué lo hizo. Quiero ver la firma, quiero ver el DUI, quiero ver la huella digital del que lo recibió. ¿Por qué lo hizo en ese momento? ¿Por qué no le dijo de que venía de tal cosa? ¿Por qué lo hizo con ese fondo y no con el otro? ¿Por qué lo hizo en ese momento y en una semana antes? ¿Y la alcaldía que les han dado la mitad del dinero que le han dado al gobierno? Ni siquiera le han preguntado en qué. Entonces, ¿es realmente un compromiso por la transparencia y por la institucionalidad y por proteger los fondos públicos? No, están en campaña electoral y están en la campaña electoral de Maburda y como ya no saben qué hacer, como ya no tienen nada, ya nadie les cree. Imagínense que vaya Rodolfo Parker a decirle a una comunidad, yo les prometo que si votan por el PDC les vamos a dar un futuro mejor a todos ustedes. Obviamente nadie la va a creer, le van a sacar a patadas de la comunidad. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cómo va a llegar ARENA a decirles, miren ARENA es el partido del cambio y nosotros vamos a apoyarlos? Denos otros 20 años y les juramos que esta vez sí vamos a trabajar por el pueblo. Con dos décadas más vamos a hacer lo que no hicimos en las dos décadas anteriores. Ahí les va a hacer caso o al FMLN. Acaba de salir, ¿qué van a decir? Nos vamos a volver a pelear con los Estados Unidos para que nos vuelvan a cortar la ayuda, que nos vuelvan a quitar el TPS, que nos vuelvan a poner la alerta de viaje, que nos vuelvan a catalogar como un país no merecedor de ayuda. Todo eso se revirtió ahora en este gobierno. ¿Qué podemos ofrecerle el FMLN al pueblo? Entonces ellos se han dedicado a querer empatar. No, pues sí, nosotros somos malos, ya saben. Ellos dicen, pues nosotros somos malos, ladrones, ¿qué más son? Asesinos, saqueadores, todo lo que son. Pero ¿saben qué? Ellos también. También. Dice Rodolfo Parque, nosotros somos malos, pero ellos también. Dice ARENA, nosotros somos malos, pero ellos también. Dice el FMLN, nosotros somos malos, sí somos ladrones. Yo sé que nuestros expresidentes están presos y hay un montón de funcionarios huyendo con asilo. Uno en Nicaragua, el otro en México, el otro no sé dónde. Pero ¿saben qué? Ellos también son malos. Mire, el ministro se compró una cafetera bien cara y aclaró al ministro que 21 dólares le costó. Pero todos los días sacan otra cosita, como la gotita, ¿verdad? Para que la gente vaya pensando, ah, estos han de ser iguales. Por supuesto no vamos a ser tan idiotas de ser iguales que ellos y terminar igual que ellos. Pero claro, no tienen otro. No tienen otro. Tienen sus dos ex ministros de defensa, pero bueno, con medidas sustitutivas, pero eso es por el sistema de justicia, pero capturados. Sus dos ex ministros de defensa y el nuestro, querido por la población, anda trabajando con el agua hasta aquí en las tormentas, rescatando personas, cortando árboles, acompañando a la tropa, querido por la gente, a interpelarlo. ¿Para qué? Para empatarlo. O sea, ellos no van a vender la idea de que los ex ministros de defensa de ellos fueron buenos. Nadie se la va a creer. Pero lo que sí pueden tratar de hacer es tratar de empatar. Entonces yo sí quisiera decirle, no a ellos, pues, porque la acusación que están haciendo es absurda y me imagino que el FBI se va a reír cuando reciba la exigencia, la comisión especial para la investigación de la Asamblea Legislativa, no sé qué. O tal vez por educación les van a mandar una notita de un párrafo. Por ahí van a dar, creo, por educación, por el cariño que nos tienen a nosotros, los salvadoreños. Pero sí un mensaje al pueblo salvadoreño. Ya no les crean estos sinvergüenzas. De verdad. Es decir, yo creo que ya deberíamos estar aburridos, pues. O sea, cuando alguien viene y agarra y me dice, mire, pero en la portada de la promesa gráfica dice que... o la portada del diario de hoy... Ya no le... ¿Le van a creer otra vez? Después de todo lo que han hecho, después de todo lo que han mentido, después de todo lo que han dicho, después de todo lo que no se han hecho, después de todos los impuestos que no han pagado, ahora resulta que ya son los paladines de la justicia, de la verdad, de la transparencia, de la institucionalidad, de la democracia. No han creído ninguna de esas cosas y nos lo han demostrado con hechos.